El municipio de Medialuna vive una situación compleja provocada por las lluvias localmente intensas de las últimas horas, inundaciones de zonas bajas por el desbordamiento de río Vicana y otros afluentes que atraviesan a este territorio costero. Desde la madrugada, el Grupo Temporal de Trabajo inició el traslado a lugares seguros de las personas que viven en zonas proclives a inundaciones por abundantes lluvias o aguas abajos a los sistemas hidráulicos, teniendo en cuenta que el escurrimiento de las zonas montañosas aumenta el volumen de agua almacenada y el cauce de los ríos. Los vecinos acuden a proteger sus vidas, algunos recursos materiales de sus viviendas bajo agua por las persistentes lluvias. Autoridades llaman a cumplir con todas las medidas orientadas por el Grupo Temporal ante situaciones excepcionales para disminuir afectaciones y no lamentar pérdidas humanas. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.